Hoy estamos desde Allende con mi amigo El Mimo. Oye Mimo, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, Jesús. Oigan, El Mimo tiene programa aquí en Radio y Televisión de Nuevo León de martes a viernes a las 7. 7 de la noche. Donde pueden... que se llama Tu Otro Yo. Así es. Oye Mimo, ¿dónde te podemos encontrar? Yo me sé tu face. Es el Sergio García, ¿verdad? O ¿dónde te podemos encontrar? También, ahí en las redes sociales. Ahí lo buscan, al Mimo. Porque aquí nos estamos divirtiendo todo. Transmitiendo desde Allende. Mándales un saludo, Mimo. Adiós.